Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Ana Laura Elizondo y en nombre de Fundación FEMSA y los organizadores del evento, es un placer darles la bienvenida a esta sesión enfocada en las Américas, parte de la Semana Mundial del Agua 2024. Repito, mi nombre es Ana Laura Elizondo y estaré moderando esta sesión. Durante esta sesión se realizarán intervenciones en español y en inglés. A los asistentes presenciales les pedimos que utilicen la aplicación Interprefy para seleccionar el idioma de su preferencia. El número de la sesión es 11885. Para nuestros participantes virtuales pueden elegir el idioma deseado haciendo clic en el botón correspondiente en la plataforma. Exploraremos... Exploraremos la importancia de la innovación en la resiliencia climática y su impacto en la gestión de aguas transfronterizas. Iniciaremos con unas palabras de Sergio Campos, jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos brindará una perspectiva general de los desafíos y oportunidades en la región. Bueno, muy buenas a todos, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a esta, nuestra última sesión del Foco de las Américas, en un tema en el que Sibuin nos ha convocado a conversar sobre algo tan importante como son las cuencas transfronterizas. Como lo recordaba Tomás en la apertura para Latinoamérica, no podemos hablar de seguridad hídrica sin hablar de cuencas transfronterizas. Seguridad hídrica en el contexto de cambio climático es esencial, no sólo para el desarrollo económico de la región. En la región, más del 60% de la energía viene de origen hidroeléctrico. El 80% de nuestra agricultura es con irrigación por inundaciones y nuestra región depende mucho en la exportación de nuestros productos agrícolas. Entonces, agua es un motor de nuestro desarrollo económico. La seguridad hídrica de Latinoamérica es clave para el desarrollo económico, pero también hemos visto cómo sequías e inundaciones, que son cada vez más frecuentes y más intensas, algo que lo venimos diciendo ya desde hace 10 años, desde el principio de Sibuin, vemos cómo es clave para asegurar el bienestar de nuestra población. Gente que pierde familiares, gente que pierde sus casas, sus autos, sus muebles. Y la verdad es que inundación o lluvia torrencial no debería ser sinónimo de pérdidas económicas, como sequía no puede ser sinónimo de escasez de agua potable. En ese contexto, además, aquí en Sibuin, hemos aprendido de otras regiones cosas como que la paz es algo por lo que vale la pena pelear, como decía Desmond Tutu. Agua puede ser una fuente de paz, pero también puede ser una fuente de conflicto. También, algunas de las otras cosas que hemos visto en los otros seminarios es que el agua puede ser un medio o un mecanismo para mejorar las relaciones, pero también tenemos que desempacar un bien lo que es la cooperación para lograr esa paz, porque cuando no está bien manejada puede llegar a un conflicto. En algunas otras regiones, antes de que se haga un proyecto de infraestructura, todos vivían bien. Cuando se hizo el proyecto de infraestructura, los que vivían en la parte de abajo del río dejaron de recibir agua, no podían cultivar, no podían criar sus ganados, perdían parte del medio a través del cual ellos subsistían. Entonces, tenemos que tener muy cuidado y en la planificación de las infraestructuras que hacemos, tenemos que tener un enfoque mucho más global. También hemos visto cómo las organizaciones que se hacen cargo de las cuencas, muchas milenarias, como la del RIM, como la del Danubio, hoy en día nos dicen el trabajo no para y con cambio climático tenemos que mejorar el tipo de intervenciones que estamos teniendo. También vemos que todos esos tratados que se hacían antes, que antes eran principalmente para navegación o uso, hoy en día se están fortaleciendo y están demandando mayor medición, mayor resolución de conflicto y mayor intercambio de datos. Y que las soluciones que vienen de arriba abajo no son suficientes ni adecuadas para atender las necesidades de lo que está pasando. Cuán importante es la participación de los involucrados, de los que están afectados en los acuerdos para que estos tengan mayor efectividad. Y la importancia también de poder comunicar, y de poder comunicar a través de historias y a través de videos y a través de fotos, para que esos grandes desastres que nosotros vemos por la inacción o por la no intervención no se puedan replicar en otros lugares. Bueno, es un poquito un resumen de las cosas que hemos venido aprendiendo, de las cosas que hemos viendo, hemos viendo visto, no sólo de las sesiones que hemos tenido en el foco de las Américas, sino también de las sesiones en las cuales hemos participado, viendo las realidades de otras regiones. Y para el banco, para nosotros, para la región, queda como lecciones la importancia de continuar trabajando en la generación de datos, de datos que sean confiables, que permitan una planificación, que permitan una alerta temprana. La importancia de fortalecer nuestras instituciones, nuestros marcos normativos, las instituciones que tenemos como el Trifinho, como la OTCA, como las instituciones del Titicaca, del Bermejo y de tantas otras. Tomás nos recordaba al inicio, sólo en Centroamérica, en un espacio tan pequeño, hay 28 cuencas transfronterizas, en Sudamérica hay 38 cuencas transfronterizas. La importancia de fortalecer nuestro capital humano, de que entre fronteras se sientan hermanos por el mismo río, por la misma fuente de agua. Y la necesidad de fortalecer los proyectos y su financiamiento para la factibilidad, pero desde una perspectiva más global, más holística, más de nexo, pero fundamentalmente con la participación de los involucrados, de los afectados. Sin más, les doy la más cordial bienvenida a esta última sesión del foro. Y tal vez el último takeaway, que es el propósito de esta sesión, es que si tenemos alguna opción o posibilidad de hacerle frente al cambio climático, es a través de la tecnología, que nos permite prever, prevenir y predecir el impacto o la severidad con la que nos va a llegar el cambio climático, de una manera mucho más certeza que en el pasado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio, por esas palabras inspiradoras. Como bien señalaste, la colaboración es fundamental para gestionar eficazmente las cuencas transfronterizas y superar los desafíos compartidos en la región. Ahora es un honor presentar a Dr. Vapón Fakrudin, quien nos hablará sobre la importancia de la innovación en la resiliencia climática y su rol crucial en la gestión y financiación de aguas transfronterizas. El Dr. Fakrudin es un experto de resiliencia climática con más de 22 años de experiencia en reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Actualmente lidera el sector del agua con el Fondo Verde para el Clima, supervisando inversiones climáticas en países vulnerables. Ha trabajado en roles claves en la ONU y bancos multilaterales, promoviendo sistemas de alerta temprana y gestión al riesgo climático. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A lo mejor están cansados de esta sesión. Mi español es terrible, por ende, ni siquiera haré la prueba de dirigirme a ustedes en español. Qué placer estar aquí. Me llamo Vapón Fakrudin, trabajo para Implement Fund. Estaremos hablando brevemente sobre este equipo que ha sido organizado para poder avanzar en cuanto a las fronteras, aprovechando también, más bien creando puentes y, por supuesto, aprovechar la tecnología de la diplomacia para la armonía hídrica transfronteriza. Y como habrán escuchado, que la diplomacia hídrica es un elemento crítico y porque compartimos el agua río arriba y río abajo, la cooperación es obligatoria. La cooperación es necesaria para apoyarnos los unos a los otros, salvar nuestras vidas y nuestros sustentos. En general, cuando tratamos de ver el sistema en general, las atribuciones y la interconexión y los riesgos en cascada a los cuales nos enfrentamos es sumamente complejo. Por lo tanto, si vemos esto ampliamente, aquí podemos ver que tenemos esta forma en diamante. Son varios. Por lo tanto, cuando vemos cambio climático, vemos lo que ocurre en la actualidad, lo que ocurre en mañana, lo que ocurre en seis meses, en un año, inclusive el siglo, cuando ninguno de nosotros estará aquí. Pero al mismo tiempo estamos viendo cambio climático. No es algo que vaya a suceder, no, es algo que está sucediendo en el mundo y que está afectando. Por lo tanto, ¿cómo podemos verlo a nivel local? Y también a nivel global. Pero asimismo, recuerden ustedes que todos estamos interconectados. Y hay distintas dinámicas entre los sistemas. Por lo tanto, ¿qué significa intra en extra? Y las cosas interconectadas también a nivel internacional y son sumamente complejas. En cuanto a la adicionalidad, en cuanto al clima, obviamente es más desafiante. Y si hablamos de una adición adicional, la diplomacia, en donde nadie tiene el control. Y esto puede crear, de hecho, un desastre catastrófico. Y probablemente ya se habrán enfrentado. Porque las Américas, si sencillamente vemos que compartimos muchos ríos transfronterizos, y si aprendemos de otras partes del mundo, por ejemplo, el delta del Mekong y Vanaputra, ustedes verán cómo río arriba, en comparación con el río abajo, obviamente crea desafíos entre los países y un control a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos que ver las cosas como asociaciones, como colaboradores. Es decir, un diseño enfocado en los humanos entre los países cuando hablamos del agua. Porque obviamente compartimos bienes en común, tenemos que compartir datos en común, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Por ende, estas asociaciones son clave para ver la gestión hídrica de lo que estamos hablando. Es decir, esto integrado en los ríos transfronterizos y en sus perspectivas. Pero nuevamente estamos hablando aquí de la tecnología, de la innovación. ¿Pero qué significa el agua para nosotros? Porque si sencillamente vemos la innovación en términos de la tecnología, obviamente vamos a perder de vista el propósito, porque tenemos desafíos fundamentales en estos sistemas. Necesitamos ver innovación en las políticas, también en la economía. Hay que verlo también en las dimensiones, que de hecho en este momento esto es lo que nos empuja. Pero asimismo la innovación en el marco de políticas. Tenemos que integrar la innovación y la tecnología dentro de todas estas perspectivas. Si no lo hacemos, no podremos lograr lo que deseamos lograr a nivel colectivo. Este es un panorama del río transfronterizo, el Brahmaputra, en la India y Bangladesh, que obviamente viene de la India, de Nepal y de China. Y en la última semana habrán visto ustedes que un país como Bangladesh es muy conocido debido a las severas inundaciones y tenemos que salvar millones de personas. Pero cuando estamos hablando de cuestiones transfronterizas, no podemos gestionar el todo. Los datos han sido compartidos y los datos entendidos. Pero si no seguimos compartiendo estos datos, la información, aunque tengamos la tecnología en un país, obviamente no podemos controlar los aspectos transfronterizos porque desconocemos cuánta agua está llegando al país vecino y qué está sucediendo en estos países. Entonces, tenemos más bien ningún modelo en el mundo te va a predecir escenarios de esta naturaleza. Y estos eventos afectan a cinco millones de personas y los dejan sin ojares. Yo soy de Bangladesh originalmente, pero después me moví a Canadá y después ya soy un kiwi en Nueva Zelandia. Y de hecho, mi corazón ve Bangladesh. El año pasado hubo una gran inundación en mi país. Por lo tanto, todos necesitamos entender las cosas porque si estamos en los ríos a nivel superior, es importante compartir los datos y los ecosistemas y también los sistemas tecnológicos. Los sistemas tecnológicos podrán trabajar a través de los canales diplomáticos. Y cuando tenemos estos sistemas y con la tecnología, ¿qué tanto de estas señales e información llega al dominio operacional? Y déjenme decirles que esto es importante. Y verán ustedes que mucha de la ciencia y de la información tecnológica y la innovación no se traduce. ¿Y qué significa para nosotros como comunidad, como individuos o como sector? Entonces, esto es sumamente importante para poder crear puentes entre la política y la aplicación a nivel terreno. Y cuando tratamos de revisar este tipo de aspectos, hay muchos desafíos en cuanto al financiamiento climático o financiamiento en general también. Porque cuando estamos hablando de financiamiento climático, el sector hídrico se enfrenta a desafíos adicionales. Por ende, necesitamos revisar todos estos aspectos, es decir, cómo poder entender qué tanto el clima está impactando nuestras cuencas. Y en esta perspectiva necesitamos entender que la integración es importante y cómo los sistemas naturales funcionan y cómo nuestros sistemas sociales ecosistémicos y también los sistemas administrativos para poder embalar este tipo de programas. Y muy a menudo, cuando deseamos diseñar un programa para el agua a nivel transfronteriza, necesitamos pensar en los aspectos de seguridad hídrica, porque a veces no entendemos qué significa y qué significa en cuanto a la seguridad. Por ejemplo, los servicios hídricos en las ciudades, porque si hablamos de pronósticos, la seguridad hídrica es sumamente importante. Y nosotros tratamos de enfocarnos en cómo podemos crear un sistema más amplio para poder generar programas de seguridad hídrica a través de distintas tecnologías innovadoras y, por supuesto, sistemas de financiamiento innovadores. En el mundo, lo que tenemos que revisar aún más son los riesgos, porque a menos a que entendamos los riesgos con base en los peligros y narrativas climáticas, utilizando las vulnerabilidades de exposición, no podremos reflejar qué tipo de intervención o qué tipo de actividades necesitamos revisar a nivel transfronterizo, a nivel país, o inclusive a nivel comunitario. Pero también necesitamos entender qué tanto creamos, digamos, o pensamos en el agua con un activo, como un activo, qué tanto valor nos aporta el agua. Y esto es sumamente importante, es decir, revisar cómo valoramos el agua y utilizamos el agua como tecnología y como un tipo de activo para poder mejorar nuestra perspectiva de seguridad hídrica. Asimismo, el financiamiento, es decir, cómo podemos entender el impacto potencial en los proyectos hídricos, pero también debido a cambio climático. Necesitamos entender cuáles son los paradigmas y los cambios que estamos aportando en las comunidades, qué tipo de innovación estamos aportando, pero asimismo, qué tan sostenibles son estas soluciones para cubrir las necesidades a nivel local y sentirnos y que la comunidad se sienta propietaria, porque a fin de cuentas vas a estar invirtiendo tu dinero y necesitas, como legislador, saber a dónde se dirigen tus inversiones a nivel comunitario o a nivel doméstico o nacional. Básicamente, esto es lo que deseaba decirles el día de hoy. Ojalá y podamos llevar a cabo mayores cooperaciones a través de la diplomacia, como también con la innovación y la tecnología en todos estos aspectos. Y déjenme decirles que nuestra agencia apoya muchísimo en cuanto a los aspectos de seguridad hídrica y hemos creado proyectos hídricos y guías para los países para poder entender de mejor manera lo que es la colaboración y trabajar juntos. Tenemos lineamientos para la seguridad y la paz. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Facrudin. Muy interesante perspectiva. A continuación, damos la bienvenida a Ana María Núñez, especialista en agua y saneamiento en el Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos compartirá una breve reflexión sobre la importancia de la innovación en nuestro campo. Ana María Núñez es especialista senior en la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, donde lidera temas de género, inclusión y apoyo a iniciativas en IT y derechos humanos. Tiene maestría en Relaciones Internacionales de Science Parties y en Políticas Públicas de Georgetown. Bienvenida. Muchísimas gracias, Anita. Yo voy a hablar brevemente sobre una iniciativa que justamente impulsamos con Fundación FEMSA y otros socios. Impulsamos con Fundación FEMSA y otros socios que es fuente de innovación. Y a título de introducción, sin tratar de repetir lo que ya dijo nuestro keynote speaker, esta es una sesión que se trata sobre tecnología y ciencia en aguas transfronterizas. Entonces, vamos a hablar de un recurso, obviamente, que trasciende fronteras, trasciende naciones, y en este contexto la colaboración internacional se vuelve indispensable. Sabemos que el cambio climático, el crecimiento demográfico desordenado y la intensificación de las actividades humanas están ejerciendo una presión sin precedentes en nuestras cuencas. En particular, las cuencas transfronterizas, por su naturaleza misma de ser compartidas, tienen desafíos que son aún más complejos y que van a requerir que pensemos diferente para poder acceder a soluciones realmente innovadoras. Entonces, la ciencia y tecnología en ese contexto representan un arsenal de soluciones que nos permiten abordar esos desafíos y que van desde sistemas de monitoreo remoto hasta modelos hidrológicos súper avanzados. Es decir, que las posibilidades para poder trabajar en ese tema son infinitas. Desde el BID promovemos desde hace ya varios años el uso de herramientas poderosas, como por ejemplo Hidrovid, un sistema de simulación de cuencas que desarrollamos en casa en el 2014 para justamente garantizar que podemos abordar este tipo de desafíos. Nos hemos dado cuenta que para ir hacia ese camino debemos garantizar que los servicios que estamos dando, proveyendo, son servicios que se desarrollan en extrema colaboración con las comunidades. Es decir, que promovemos a través de las soluciones innovadoras, equidad, inclusión y justicia social. Y para ello necesitamos realmente pensar outside the box, dando espacios a temas como el cambio de comportamiento y el arte social, como lo hemos desarrollado en lazos de agua con nuestros colegas de OneDrop y los demás socios que son parte de la iniciativa. Podría dar más ejemplos, pero aquí lo más importante es la necesidad, o sea, resaltar la necesidad que tenemos de innovar. Y entonces en el 2021 como grupo BID, es decir, incluyendo los brazos del sector privado de la institución, lanzamos fuente de innovación, y el cual es un ejemplo de cómo la cooperación internacional puede justamente impulsar soluciones innovadoras para los desafíos hídricos que estamos enfrentando, particularmente en cuencas transfronterizas. Entonces, a través de la investigación avanzada, el desarrollo tecnológico y la implementación de políticas efectivas, fuente de innovación cofinanciada por los socios claves que ven en pantalla, está a disposición de todos los actores del sector en América Latina y el Caribe para alcanzar un futuro con servicios de agua y saneamiento sostenibles, resilientes e inclusivos. Entonces, esperamos que las discusiones de hoy nos inspiren a tener nuevas ideas, a que surjan nuevas colaboraciones que nos permitan avanzar hacia la protección y el uso sostenible de nuestras cuencas compartidas. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar, Fuente. Muchas gracias, Ana María, por todos los ejemplos y las oportunidades que tenemos. Y como bien comentaba, ahora exploraremos diversos estudios de caso que destacan enfoques innovadores en la gestión de aguas transfronterizas. Tenemos nuestra primera presentadora, que es Natasha Avendaño, gerente de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, experta con un doctorado en filosofía y varios títulos de maestría en economía, política pública y tributación internacional. Su carrera incluye roles como superintendente de servicios públicos, comisionada experta en la CREC y directora de gestión organizacional en la DIAN, con amplia experiencia en la política económica y tributaria. Te doy la bienvenida. Buenas tardes a todos. Aquí rápidamente quiero compartir con ustedes, yo iba a hablar en inglés, pero voy a hablar en español, la presentación está en inglés, entonces espero que no sea muy enredado todo, pero rápidamente quiero compartir con ustedes un poco cómo es el sistema de abastecimiento de Bogotá y cómo efectivamente pensando, y cuando estábamos preparando este panel, hablábamos no solamente de transfronterizo en el sentido de transfronterizo internacional, sino transfronterizo es intranacional para el caso particular de Bogotá. Ayer precisamente en la presentación de la tarde hablábamos de cuánto, qué porcentaje de agua en las principales ciudades del mundo hoy, en particular de Latinoamérica, creemos nosotros que importan de otras cuencas para poder abastecerse. Y la respuesta, si mal no recuerdo, era del 75%, y en el caso de Bogotá es un poquito más de eso, y es precisamente por la ubicación geográfica de la ciudad. Este es un mapa muy esquemático de nuestro sistema de abastecimiento, y si se dan cuenta, principalmente el 70% del agua en condiciones normales viene del sistema Chingaza, que es el que está en la parte de arriba de la pantalla, y es el oriente de la ciudad de Bogotá, y es de donde nos abastecemos cuando las condiciones normales se presentan, es decir, cuando tenemos el flujo de agua en el sistema Chingaza por las afluencias, y ahora vamos a entrar un poco más en detalle sobre eso, y tenemos la capacidad de abastecernos de allá, pero eso está por fuera de Bogotá, incluso hay un pedazo que está por fuera del departamento de Cundinamarca. Al norte, que tenemos el sistema que en condiciones normales es el 26, 30%, también está por fuera de Bogotá, está dentro del departamento, pero no está en la ciudad. Y el único sistema que hace parte de Bogotá es el que nos da más o menos el 5%, entonces efectivamente tenemos una importación de agua que nos hace tener que tener una relación, digamos, transfronteriza local con las otras comunidades. Y en ese sentido tenemos un montón de trabajo, no solamente de innovación para poder garantizar la medición adecuada de los caudales de las lluvias y del comportamiento de esas cuencas que trasvasamos hacia nuestra cuenca del sistema Chingaza, sino también para compensar de manera adecuada las actividades, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista del trabajo con las comunidades que tienen sus actividades productivas en esas cuencas, tanto en la del río Bogotá como en la de Chingaza, y que nos permiten de alguna manera la protección de ese suelo. Eso es algo bastante esquemático de cómo funciona el agua y cómo funciona esa relación transfronteriza de fronteras internas. Y es en el pie de Monte Llanero, que es lo que está aquí a la izquierda o a la derecha más bien del mapa, es donde se genera la mayor parte de precipitaciones que terminan por los flujos cayendo arriba en el páramo. Y esa es el agua que nosotros en Bogotá bebemos. Y es el agua que se genera la mayor parte, el 50% entre la Amazonía y la Orinoquía, haciendo entonces que eso, además, entonces esta es como la segunda parte, trasciende las fronteras colombianas y se vuelve a la importancia del ecosistema de la Amazonía y de la Orinoquía. Y esa es la segunda parte en la que es muy importante en este ejercicio de innovación transfronteriza, es cómo lograr entender la dinámica de esas otras cuencas, incluso las que trascienden el área geográfica colombiana, en particular en la Amazonía, y cómo la conservación de esas fuentes le afectan de alguna manera al sistema de abastecimiento de Bogotá. Entonces, para nosotros, en el sistema de abastecimiento de Bogotá es fundamental garantizar la existencia y la conservación, obviamente, de nuestra Amazonía y nuestra Orinoquía. No tengo aquí un mapa de Colombia, pero más o menos unas dos terceras partes de la diagonal de la región andina hacia abajo son selva o son llano, llanura, y ahí es lo que se llama precisamente todo lo que alimenta el pie de Montellanero para luego tener esas lluvias. Y por lo tanto, cuando empezamos a bajar más hacia Brasil, hacia Venezuela, donde está la selva amazónica, es donde empiezan a surgir esas inquietudes de que si esa pérdida que se está dando allá abajo termina obviamente de manera ecosistémica afectando la Amazonía colombiana y por lo tanto, de una manera indirecta, afectando el abastecimiento en la ciudad de Bogotá. Entonces, quería compartir con ustedes esto y ahí están un poco los porcentajes que les acabo de mencionar en materia de dónde viene el agua que consumimos en Bogotá y por qué es tan importante desde el punto de vista de innovación poder complementar nuestros análisis de medición en tierra con análisis satelitales, con información satelital para poder tener una visión mucho más completa de esas gráficas que teníamos del comportamiento de las lluvias que han sido históricamente independientes de los fenómenos extremos climatológicos, pues cómo podemos anticiparnos. Los pronósticos nunca van a ser perfectos, pero cómo podemos anticiparnos en una condición de cambio climático como la que estamos viviendo a poder estar preparados para saber si eventos como los que estamos viviendo en este momento de disminución de abastecimiento van a volver a suceder, que seguro sí, pero qué tan cerca van a volver a suceder y cuál va a ser su intensidad. Entonces, ahí el uso de la tecnología es fundamental, de la innovación, de tener herramientas que nos permitan ser mucho más asertivos y poder tomar unas decisiones en el mediano y largo plazo que nos lleven a asegurar el abastecimiento para toda la ciudad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Natasha, súper importante lo que comentas e interesante. Ahora vamos con otro caso, Juliana Corrales, ingeniera de recursos hídricos en RTI Internacional con más de 12 años de experiencia en modelo hidrológico y gestión de recursos hídricos. Se especializa en la planificación y adaptación al cambio climático, liderando proyectos y talleres en América Latina para mejorar la seguridad hídrica. Ella nos estará acompañando en línea. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí se escucha. Bien. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar sobre el uso de herramientas de modelación para superar los desafíos en la gestión de cuencas multinacionales. Las cuencas transfronterizas plantean desafíos singulares debido a la necesidad de cooperación y coordinación entre los países que comparten los recursos hídricos. Estos desafíos van desde diferencias políticas e institucionales, falta de sistemas legales y regulatorios, problemas ambientales por la sobreexplotación y degradación de los ecosistemas en una parte de la cuenca que puede afectar a otras partes, particularmente aquellos que están aguas abajo. y estos problemas se pueden acentuar con el cambio climático. También existen desafíos económicos, técnicos y por supuesto las diferencias culturales pueden dificultar la participación de las comunidades locales y las partes interesadas a través de las fronteras. Muchos de los desafíos mencionados los enfrenta la cuenca del río Bermejo, la cual es una cuenca binacional compartida entre los países de Bolivia y Argentina y es un área de gran importancia en la macroregión de la cuenca La Plata. Ambos países han venido enfrentando estos desafíos de forma conjunta. Por ejemplo, en términos legales e institucionales, en 1995 celebraron el Tratado de Orán que dio origen a la COVID-NAVE, que es la Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo, quedando con personalidad jurídica e internacional, estableciendo el marco jurídico y técnico para impulsar el desarrollo sostenible de la cuenca. Adicionalmente, en términos económicos, cada país se ha comprometido a contribuir recursos económicos para la cuenca, pero también han recibido cooperación internacional para el desarrollo y fortalecimiento institucional y conservación de los recursos hídricos. A pesar de estos esfuerzos, la cuenca aún enfrenta ciertos desafíos como diferencias en el funcionamiento de las instituciones en ambos países, problemas de calidad de agua, especialmente en épocas de sequía, limitaciones en la capacidad técnica y la falta de un sistema integrado de datos. En este año venimos apoyando a la COVID-NAVE a través de un proyecto donde el objetivo es la aplicación de un sistema de modelación de los recursos hídricos conocido como Watered Alok, el cual lo estamos aplicando con un enfoque de modelación participativa que es diferente a un enfoque tradicional porque aquí estamos contemplando todos los usuarios y gestores de la cuenca en la construcción de las herramientas de gestión para abordar ciertos desafíos que aún existen en la cuenca, como por ejemplo la integración y la transparencia de los datos. Para abordar esto hemos aplicado metodologías de control de calidad de datos, evaluar la consistencia, metodologías para la estandarización de los datos y de múltiples fuentes nacionales e internacionales. También estamos brindando herramientas comunes para la planificación de los recursos hídricos y evaluación de escenarios. En este aspecto aplicamos Watered Alok para la evaluación no solamente del balance hídrico actual sino también bajo condiciones futuras con respecto a diferentes usos del agua, el cambio climático, proyectos nuevos de infraestructura y así apoyar la toma de decisiones informadas proporcionando una plataforma común para los tomadores de decisiones. Y también abordamos las deficiencias en la capacidad técnica de conocimiento donde a través de múltiples talleres fortalecemos las capacidades técnicas de la COVID-NAVE en donde no solamente les enseñamos sobre las herramientas de modelación sino también que buscamos un espacio donde fomente el diálogo de las partes interesadas, se intercambien conocimientos y se aumente la confianza y cooperación. Para terminar quiero decir que con la aplicación eficaz de la tecnología los países que comparten cuencas transfronterizas pueden abordar mejor los complejos desafíos que enfrentan y trabajar en pos de una gestión cooperativa e integrada en los recursos cívicos. Muchas gracias. Muchas gracias Juliana. Muy bien. Ahora vamos a continuar con otro caso de estudio y voy a presentar para ello Alejandro Calvache gerente de Cuencas Resilientes de TNC economista de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en geografía y desarrollo urbano de la Sorobona se especializa en herramientas financieras para la conservación de cuencas y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Funciona, ¿verdad? Gracias. Última sesión. También seré breve como todos mis colegas. Yo quiero hablarles de un caso práctico en el cual viene trabajando TNC hace algún tiempo. The Nature Conservancy como todos saben tiene una prioridad en los temas de conservación biodiversidad y en el marco de este panel era muy digamos muy alineado con un trabajo que se viene haciendo en la cuenca del Amazonas. Bueno, no hay mucho más que decir de la cuenca amazónica, ¿cierto? Todos estamos muy familiarizados con su importancia. A menudo se llama el pulmón del mundo. Pocas veces se reconoce su valor hídrico y especialmente la relación del recurso hídrico con esa capacidad de almacenamiento de carbono. ¿Qué quiere decir esto? La cuenca amazónica además de la importancia que ven aquí ocho países, 45 millones de personas que están allí, la gran participación de grupos étnicos, el gran territorio que de hecho es liderado y protegido por comunidades indígenas, es además una fuente de captura de carbono de entre 150 y 200 billones de toneladas y esto esencialmente se debe a la conectividad de los ríos que están en la cuenca y a cómo estos ríos por su capacidad de arrastre de sedimentos y nutrientes en realidad hacen que estos bosques sean saludables en las planicias inundables. Es un dato muy importante que no necesariamente refleja los procesos de deforestación, pero que sí refleja la importancia de la conectividad de los ríos y es ahí en donde estamos trabajando. El libre curso de los ríos y cómo estos se ven interrumpidos por actividades humanas generan un gran problema en no sólo las comunidades de pez que están en la cuenca amazónica, especies de pez, sino también en el fin último de la cuenca que es su capacidad de almacenamiento de carbono. Este es un trabajo que hemos hecho en alianza con nueve organizaciones. La idea aquí es entender un poco cómo están siendo afectadas las cuencas en el curso libre que tienen los ríos. Cuál es el determinante principal de que los ríos hoy en día no fluyan o algunos de ellos en la forma en que deberían fluir. Y los resultados hacia el futuro pues nos dan en realidad una señal de alarma. Cómo vamos a trabajar con las comunidades locales para mantener este flujo libre de ríos de manera que en realidad contribuyamos no sólo al bien digamos importante de servicios ecosistémicos en la cuenca como captura de carbono sino además de la dependencia de alimento de muchas comunidades que en especies de pez pues en realidad tienen su riqueza y su dependencia. Estamos haciendo un trabajo para identificar cuáles son en realidad las prioridades de conservación de la cuenca en términos de disponibilidad y movimiento de especies de pez y para ello estamos haciendo un análisis de ADN ambiental. Queremos entender cómo se mueven los peces, dónde están sus zonas de bloqueo, a qué se deben esos bloqueos y cómo definimos en ese gran territorio las prioridades en las cuales queremos centrarnos en los próximos años para proteger y conservar y de alguna manera asegurar ese tránsito y ese curso libre de peces. Finalmente hay algo más valioso tal vez que la ciencia dura y es la participación y el saber local. Queremos incorporar a las comunidades locales en todo este ejercicio de manera que sean realmente parte activa, contribuyente y propietaria de alguna manera de todo este ejercicio de identificación y entendimiento de cómo está la pesca en estas zonas. Quiero presentarles la app Mi PES. Mi PES es de acceso global y básicamente es una aplicación en línea que desde el celular permite hacer una documentación, reporte, seguimiento de las especies, pero además busca ayudar al usuario, al pescador, a las comunidades pescadoras para documentar un poco su actividad pesquera, cuáles son sus ingresos, dónde se vende el pescado, cómo se pueden lograr de alguna manera mejoras en la actividad pesquera y de esta manera pues justamente contribuir a esa gran comunidad que entiende mejor cómo está la pesca en la cuenca amazónica y cómo ayudamos de alguna manera también a asegurar ese curso libre de las especies. obviamente esto no sucede de manera aislada, estamos trabajando en una alianza que se llama Amazon Water, son 29 organizaciones que están trabajando en esta línea y básicamente el objetivo es garantizar la integridad en los ríos amazónicos, hay tres líneas estratégicas que buscan el trabajo en gobernanza pero también la conservación y definición de prioridades y muy especialmente la planificación del territorio. Buena parte de estas alteraciones en los ríos suceden por procesos débiles en la planeación. Con esto termino y muchísimas gracias. Muchas gracias Alejandro. Ahora vamos a presentarles otro caso de Verónica Ríos, ella nos acompaña en línea. Verónica es especialista en monitoreo y evaluación de proyectos de cuencas MMSG, Ecuador, Colombia y PNUD y es ingeniera civil con más de 13 años de experiencia en gestión de recurso hídrico y adaptación al cambio climático. Actualmente trabaja en PNUD donde coordina y evalúa proyectos relacionados en la gestión de cuencas y la adaptación climática en América Latina. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos bien. Ok. Buenas tardes con todos y todas en representación del proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas Binacionales Miramataje, Carchi y Guaitara que es un proyecto de los Ministerios de Ambiente de Ecuador y Colombia implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y financiado por el GEF les voy a presentar un resumen del trabajo que venimos realizando respecto al fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico en las cuencas que comparten ambos países. Este fortalecimiento se traduce en primer lugar en la repotenciación de las estaciones hidrológicas y meteorológicas de las instituciones rectoras del clima. IDEAN en Colombia e INAMI en Ecuador con el objeto de mejorar la calidad de información y en segundo lugar en la generación de un procedimiento de intercambio de información hidrometeorológica a través de un visor climático. Disponer de datos hidrometeorológicos en un visor integrado a nivel binacional nos permitirá en primer lugar apoyar a la sostenibilidad de la generación de información sobre relacionados con los recursos hídricos. En segundo lugar mejorar la gestión de los recursos hídricos compartidos entre los países mediante por ejemplo la generación de alertas climáticas, permitirá tener datos más robustos, confiables, actualizados para generar estudios y también aportará a la mejora de la planificación de las cuencas hídricas en ambos países y también las cuencas transfronterizas. y finalmente apoyará a fortalecer las relaciones diplomáticas y apoyará a la construcción de una comunidad regional resiliente ante los retos climáticos. La generación de datos es el primer paso hacia la diplomacia del agua. Cabe mencionar que el procedimiento de intercambio de información hidrometeorológica contribuye al cumplimiento del objetivo 6.5 de los ODS u objetivos del desarrollo sostenible, específicamente al indicador 6.5.2 que nos habla de proporción de superficie de cuencas transfronterizas sujetas a acuerdos operativos de cooperación en materias del agua. Pero, ¿de qué trata este procedimiento? No es más que un protocolo seguro de transferencia de archivos entre los institutos rectores de clima en Colombia y Ecuador para enviar información bidireccional de datos hidrológicos y meteorológicos en tiempo real en el caso de las estaciones automáticas que envía valores horarios y también en tiempo cuasi real hablando de estaciones convencionales que envían valores diarios. Esto en el marco de las cuencas binacionales Miramataj y Karchiwaiter. Las variables que se van a compartir en un primer momento son precipitación, temperatura y nivel de río que luego se traduce en caudales. Este procedimiento fue desarrollado por ambas instituciones de tal manera de garantizar un flujo de información que sea continuo, que sea fiable e implementar un sistema de transferencia de información normalizado y eficaz. Actualmente contamos ya con un documento revisado, aprobado técnicamente y esperamos que para finales de este año este documento ya sea firmado por ambos países. A partir de lo cual ya en el año 2025 empezamos a transmitir, a compartir la información. En Colombia se realizará a través de la plataforma FUSE del IDEAM y en Ecuador se realizará por medio del Visor Nacional del INAH. Muchas gracias, aquí les comparto la página web del proyecto y los contactos por si requieren tener más información. Muchas gracias, Verónica. Y a continuación, por último tenemos un caso que nos va a presentar Andrea Yáñez, directora del Fondo de Agua de Bogotá y representante de la Red de Fondos de Agua en Colombia. Ella es especialista de Cúcuta y ha liderado el Fondo de Agua Alianza Biocuenca y actualmente es gerente del Fondo de Agua de Bogotá. Ha dirigido proyectos de conservación en ecosistemas de alta montaña y páramo en Colombia, especialmente en el nororiente y centro del país. Bienvenida, Andrea. Bueno, buenas tardes para todos, mucho gusto. Bueno, primero que nada, nuestra experiencia aquí les vengo a contarles un poco de cómo realmente lograr que todas esas acciones que de alguna manera generan estas cuencas transfronterizas puedan llevarse a cabo. Hoy les vengo a hablar de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, somos parte de la alianza, somos más de 26 fondos, plataformas de acción colectiva, pero voy a hacer un Zoom particular en Colombia y esto quiere decir que tenemos una gremiación y una articulación entre fondos de agua, más de 6 fondos de agua que se llama la Red C y hemos venido promoviendo este tipo de plataformas y hoy nos une un propósito, trabajar también en una cuenca transfronteriza. En Colombia, como les digo, voy a hacer un Zoom, voy a hablar de dos fondos de agua, Bogotá, el Fondo de Agua Bogotá que hoy yo represento, ha venido avanzando fuertemente en la región central con algunos datos bien interesantes, lleva trabajando más de dos años y medio con más de 8 mil hectáreas protegidas en la zona de Alta Montaña y esas experiencias también llevan a tener buenas alianzas con fondos hermanos como es el Fondo de Agua Alianza Biocuenca que aquí está nuestro director de la cuenca transfronteriza donde finalmente este fondo viene trabajando en la zona de frontera Venezuela. Venezuela, obviamente con todos los desafíos y retos que tienen, tenemos algunos propósitos que hemos venido trabajando fuertemente en 9 mil hectáreas, más de 8 años de trabajo y más de 3 mil familias beneficiadas. Hoy estos fondos de agua trabajan fuertemente en soluciones basadas en la naturaleza, en proyectos de biodiversidad, gobernanza y sobre todo en temas tan importantes como son comunitarios. Colombia y Venezuela se unen gracias a una alianza que más que una plataforma de acción colectiva es una plataforma de conocimiento que Colombia ha avanzado fuertemente en la región en modelaciones hidrológicas, transfronterizas, hemos avanzado fuertemente en ciencia, en temas de estudios isotópicos, en avanzado en estudios de protocolos de biodiversidad y lo más importante se cuenta con una plataforma en línea que permite generar en tiempo real esa visualización de territorio y de acciones. Pero en Venezuela gracias a esta alianza también tenemos la gran oportunidad de trabajar con la Universidad de los Andes que ha permitido generación de información gracias al Estudio Nacional de Agua en Venezuela y que ha cruzado muy bien con la información que nos ha entregado el IDAM en términos del Estudio Nacional en Colombia y algo muy importante que existen protocolos de monitoreo de impacto. Estas dos vertientes en términos de ciencia nos permite generar una alianza en común. Se viene trabajando hace más de dos años en pensar en cuál es la cuenca o realmente la región y es la región del lago de Maracaibo. Más de 135 cuencas abastecen este gran lago que de alguna manera lo que tenemos en nuestro propósito es corresponsabilidad, productividad y reactivación. Eso es lo que queremos. En esta región se benefician más de 6 millones de personas que de alguna manera benefician a la ciudad de Cúcuta, Pamplona, Ocaña, Maracaibo y Mérida. Hemos aprendido algunas lecciones referentes a estos temas en términos del rol del sector privado del lado de Colombia y cómo esto beneficia también a Venezuela en su reactivación independientemente de los desafíos políticos, comunidades mucho más apropiadas y cómo este componente de ciencia realmente permite una alianza. Aquí ustedes ven en la fotografía esta gran cuenca, trabajé mucho en la cuenca del Pamplonita y Zulia que de alguna manera abastecen y también la zona amarilla que es la cuenca del lago Maracaibo. También unas fotografías de la dimensión y de las dificultades en términos de seguridad y por supuesto políticas. Hay algunos riesgos ambientales, esto es una fotografía que me la entregó la Universidad de los Andes donde finalmente de la agencia espacial de la NASA donde de alguna manera vemos la contaminación y la dificultad que tiene en este momento el lago Maracaibo donde sabemos que hay una polución, sabemos que hay una concentración de nutrientes, entendemos obviamente el tema de sedimentos pero de alguna manera todas las acciones que se generan en esta modelación hidrológica está pensada alrededor del lago Maracaibo. Algunos avances y la buena noticia es que ALMA es esta alianza que se hace entre Colombia y Venezuela, alianza por el lago Maracaibo además el nombre es bellísimo y donde hemos tenido unos avances en cooperación técnica, hemos tenido unos avances en inversiones en Colombia, tenemos una plataforma de acción colectiva que se creó gracias a la universidad y por supuesto del lado colombiano y un proyecto estructurado que está avanzando alrededor de unas mil hectáreas en conservación. Esta alianza se hace gracias a los fondos de agua, a la Universidad de Pamplona y por supuesto a la Universidad de los Andes en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias Andrea. Muchas gracias Andrea. Ahora pasaremos a una conversación moderada por Andrés Sánchez de la OEA donde exploraremos en mayor profundidad los estudios de casos presentados identificando temas comunes y lecciones aprendidas. De hecho voy a llamar a todos aquí al escenario en lo que presento a Andrés, Natasha, Alejandro, Andrea por favor. Nos comentan Andrés que Julián está teniendo unos problemas técnicos pero bueno aquí estarán presentes. Andrés es economista con énfasis en desarrollo sostenible y candidato a doctorado en Derecho. Especializado en marcos de financiación de ecosistemas regionales y cuencas compartidas. Andrés lidera proyectos de gestión de ecosistemas y aguas compartidas en América Latina y el Caribe. Vale, bueno para mí es un honor y es un placer estar acá con ustedes pero pues tengo una tarea muy difícil porque me dicen que en dos minutos los tengo que convencer de por qué es importante la contribución de la ciencia y la tecnología en la diplomacia del agua. Entonces acá a mí viendo pues se me hace bastante difícil tratar de convencerlos pero va a ser el mejor intento. Miren, lo primero que yo les puedo decir es este tipo de conversaciones no se tenían hace 10, hace 15, hace 20 años. En los últimos cuatro años después de que pasó la pandemia realmente el mundo nos llevó a que la ciencia y la tecnología tuvieron un rol mucho más relevante y mucho más potente dentro de la gestión de los recursos naturales compartidos porque nosotros al final hablamos de las Américas como un gran continente que está compuesto de una estructura ecológica principal distintos ecosistemas y hay juegos interconectados entre todos ellos como lo decía Natasha la Amazonía no es sólo el agua de distintas regiones en Sudamérica sino también por ahí pudiera ser la cantidad de nutrientes que genera el sargazo entonces esas son cosas diplomáticas interesantes en las que los tomadores de decisiones tienen que estar listos para poder tomar o poder informarse bien y poder hacer negociaciones exitosas en torno a la financiación como decía Vapón y como decía Sergio entonces lamentablemente yo creo que nadie y ningún tomador de decisión va a tener la capacidad de poder entender eso sin las mentes brillantes como ustedes ¿no? y que empecemos a hablar de este tipo de cosas con muchísima más soltura siempre en un ámbito cooperativo ¿no? hablando de relaciones entre países y demás y también aprovechar la puerta que nos abren instituciones como el BID como el Fondo Verde para el Clima y como Fundación FEMSA donde realmente están dispuestos a apostar por una tecnología que los lleve a ellos a entender de que el riesgo de invertir en cuencas transfronterizas ha disminuido ¿no? y la ciencia y la data debería disminuir el riesgo porque en la medida en que uno entiende algo disminuye el riesgo ¿no? en la medida en que uno está enfermo y sabe que tiene disminuye el riesgo de la misma enfermedad entonces en ese orden de ideas creo que eso es la hidrodiplomacia y con base en eso pues le vamos a hacer un par de preguntas aquí a los colegas para que nos ilustren un poco más y el llamado a la acción con ustedes pues es independiente de lo que pase y la respuesta que den sigan trabajando por la diplomacia sigan teniendo esa visión multilateral sigan teniendo esa visión de distintos países porque la ciencia todavía no se atreve a tener esas discusiones de manera amplia como hasta ahora lo estamos haciendo los políticos pero eso va a pasar ¿no? y ustedes que ya lo entendieron pues tienen que estar preparados voy a empezar entonces con una pregunta para Natasha y le preguntaría Natasha ¿cuáles son las conclusiones del estudio impacto de deforestación en la selva amazónica en términos de producción hidrológica en el páramo de Chingaza? esto sí está prendido a ver Andrés pues precisamente en los ejercicios que estamos haciendo en la empresa buscando cómo vamos a incrementar nuestra capacidad de abastecimiento los estudios que hay hoy en día dicen que si todo sigue igual y pongo igual porque ya vimos que no está igual que hace 60 años la capacidad de abastecimiento de Bogotá va al 2033 y eso es pasado mañana entonces parte de los estudios que ha venido adelantando la empresa de acueducto en los últimos años son para ver cuáles son esas capacidades de abastecimiento adicional y como se los mencioné en la presentación el 70% de nuestro abastecimiento en condiciones normales viene del páramo de Chingaza entonces ahí es muy importante entender esas dinámicas y el impacto es que el 50% del agua 25% viene de la Amazonía y 25% viene de la Oinoquía entonces el impacto es que de haber una deforestación o una no recuperación de esas cuencas que si bien están muy lejos de Bogotá pero como lo ilustramos en el corte este transversal del sistema Chingaza terminan siendo los responsables del 50% del abastecimiento de la ciudad de Bogotá entonces el efecto es que efectivamente tenemos que tener mejores capacidades de monitorear y de recuperar esas cuencas incluso pues termina siendo también parte de la responsabilidad del crecimiento de la ciudad y de la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento para soportar ese crecimiento de la ciudad de cómo invertir en esas en esas cuencas que están tan lejos pero que finalmente son las que nos dan el agua vale gracias Natasha y con esa pregunta bueno chequeo si Juliana ya está activa para porque es que esta pregunta se conecta con la de Natasha Juliana entonces con base en lo que cuenta Natasha y lo que hace RTI con hidrovídeos y herramientas tú cómo crees que las herramientas de modelación ayudan a superar retos en cooperación y mejor entendimiento de los recursos hídricos a nivel multinacional gracias Andrés pues yo creo que creo que todas las herramientas de modelación juegan un papel crucial en la superación de muchos de los desafíos que enfrentamos en la gestión de los recursos hídricos multinacionales primero que todo pues las herramientas de modelación permiten un enfoque integral en donde todos los usos y los usuarios de agua de la cuenca pueden ser considerados permitiendo promoviendo una gestión más equilibrada y más equitativa también los modelos ayudan a optimizar la distribución del agua disminuyendo los conflictos que pueden existir y mejorando la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos también pues las herramientas se pueden integrar con sistemas de soporte de decisiones que combinan datos los los resultados de las simulaciones las visualizaciones que permiten evaluar el impacto de diferentes decisiones de gestión o diferentes políticas en diferentes sectores o en diferentes regiones de la cuenca pudiendo identificar algunas soluciones que pueden ser más sostenibles y equitativas para todos los países que están involucrados por otra parte pues las herramientas de modelación facilitan el diálogo y la negociación porque plantean un lenguaje común que está basado en datos y en los análisis científicos reduciendo así pues disputas sobre la disponibilidad de los recursos sobre la asignación del agua a diferentes sectores más bien entonces fomentando el diálogo y la negociación y por último cuando se aplican las herramientas de modelación sobre todo en este enfoque de modelación participativa que hablaba en mi presentación en donde los diferentes usuarios de la cuenca los diferentes gestores de la cuenca hacen parte de la construcción de estas herramientas de modelación esto pues fomenta el intercambio no solamente de datos la transparencia la transferencia de de conocimiento de técnicas sino también que incentiva pues la confianza la comunicación la cooperación entre las partes interesadas vale gracias Juliana y pues digamos así diciéndolo suena bien bonito ¿no? pero pero entonces ahora paso a Andrea con quizás una pregunta más más práctica y espinosa porque es que estas conversaciones la idea es tener este tipo de conversaciones ¿no? o sea que no solo se quede en la letra y en lo que decimos sino que en cada cosa que uno diga sepa perfectamente qué hay detrás ¿no? cuántos acuerdos cuántos fondos qué tipo de personas ¿no? y eso lo da también la gestión en campo y pues yo creo que Andrea con la experiencia transfronteriza entre Colombia y Venezuela que es una situación bien interesante no sé qué nos puedes contar sobre estrategias que se hayan implementado para consolidar el interés recursos de actores públicos privados academia súper bueno tú lo has dicho el papel aguanta todo y realmente venimos desde un proceso de los fondos de agua desde ese call to action que de alguna manera bajamos a terreno tomando decisiones incluso cometiendo errores en las inversiones yo creo que parte de la estrategia y que incluso me sorprende un poco con el tema de Venezuela es que a pesar de la situación política pues ha podido hacer obviamente procesos en terreno de caracterización biofísica donde las universidades y la academia de la mano del sector privado y uno pensaría que el sector privado no está en Venezuela y de alguna manera se pueden generar algunas acciones que permiten esa focalización en áreas y priorización creo que la frontera como tal está viva independientemente de un cierre y tú lo sabes porque vos sos de allá y hay una dinámica comercial que permite que de alguna manera que esa dinámica comercial tanto que está en Colombia como en Venezuela necesitan tener ese sueño de estar de alguna manera corriendo menos riesgos en temas de agua y me sorprende un poco más cuando es la dificultad de intervenciones en terreno en Colombia y no en Venezuela o sea realmente la problemática de esa cuenca del lago Maracaibo que incluso cuando se hizo el fondo de agua la plataforma hace muchos años se pensó en la cuenca del río Zula y Pamplonita pero no con la visión del Catatumbo incluso Cúcuta es parte de la cuenca del Catatumbo Cúcuta vierte la zona del páramo de Santurban vierte a un proceso del Golfo Maracaibo donde de alguna manera los empresarios los donantes de instituciones están donando por esa hidrosolidaridad y que las discusiones de diplomacia se dan es en terreno entonces hemos cometido errores en terreno necesitamos por supuesto medir más y sobre todo garantizar a las comunidades que hay una trazabilidad del bienestar en casa en terreno vale, vale gracias Andrea y bueno hice la pregunta porque precisamente ese es el hermanamiento que tiene que haber en el tipo de enfoques el censuramiento remoto con Juliana trabajamos bastante y el año pasado por lo menos a través de la herramienta que tienen ellos con una calibración que se hizo en campo de unos estudios pudimos lograr que Argentina pudiese prever la bajante que iba a venir para el río Paraná y pudo negociar con Brasil tarifas específicas para la energía y que les dejaran agua para que ellos no tuviesen esa sequía porque en una cuenca como la cuenca del río de la Plata un metro de bajante no es solo que falta agua y que falta energía sino que también que todos los bienes y servicios que se comercializan suben de precio y por esa cuenca sale el 70% de la soja del mundo entonces es un tema de seguridad alimentaria entonces los incentivamos a que tengan ese tipo de pensamiento de juegos muy interconectados de cuencas que son sumamente relevantes y de esa necesidad de que trabajen en conjunto porque al final nada de esto se puede hacer si todos trabajamos juntos yo creo que esa es una de las ventajas que ha tenido la crisis económica que nos ponen a todos a trabajar juntos y ojalá nos podamos quedar así entonces bueno ahora paso también a un tema muy importante para acá una pregunta para Alejandro y es el tema de bueno cómo funciona el tema de las especies y de los ADN específicos que hay dentro de las cuencas y qué impactos pueden tener dentro de los países mantener esta estabilidad de los ecosistemas gracias Andrés este estudio en realidad de ADN ambiental lo que busca es primero que todo y lo sabemos aquí es hemos perdido muchas especies en la Amazonía la degradación el cambio de uso las prácticas digamos la presión antropogénica ha hecho que evidentemente haya una bajada muy drástica en la cantidad de especies en la Amazonía lo que este estudio busca es y hay una referencia muy interesante de un paper que se publicó al respecto es entender muy bien con pruebas de ADN dónde están esos remanentes de peces cómo se mueven a lo largo de los flujos en la Amazonía y dónde podría uno empezar a hacer un trabajo específico de priorización para conservar esas especies entonces la idea básicamente es como usted lo dijo al principio es entender muy bien el problema y ser consciente de que hay un problema pero localizarlo además en este caso con pruebas de ADN que nos permiten básicamente identificar dónde está la especie dónde se interrumpe su flujo dónde hay una obstrucción en el cauce libre que realmente afecta el tránsito de la especie por lo cual pues genera una barrera y de ahí un poco entender las causas de por qué estamos perdiendo esa especie entonces la idea es que eso se complemente mucho con la participación de la gente que la gente además pueda documentar con esta aplicación mi pez cómo son sus faenas de pesca para entender también muy bien esto cómo afecta el primer punto que es el flujo libre y la disminución en especies y en digamos en cantidades vale gracias gracias Alejandro y para complementar y seguir ahí en la cuenca amazónica le voy a hacer una pregunta a Verónica y quizás ahí mencionar dos temas que son importantes y relevantes para que todos tengamos en cuenta desde que yo tengo memoria dentro de la organización han habido pocas misiones especiales para hacer facilitación y demás la pasada fue bueno Haití República Dominicana que ojalá que no tengamos que tener otra misión así pues porque fue un tema de agua y ojalá que eso no se vuelva a repetir por eso es importante que ustedes sean conscientes del rol que pueden tener a través de ciencia tecnología mejor entendimiento para entender pero también hubo una entre Colombia de Ecuador y el agua y el hermano no vamos a mencionar el episodio pero el agua y la gestión ambiental fue una de las salidas interesantes que terminan dando fruto a este proyecto binacional entre la cuenca Carchi y Huaytara que pues obviamente ha cultivado y ha cosechado un montón de frutos entre esos los protocolos de intercambio de información que está promoviendo PNUD y ahí le queríamos preguntar a Verónica si nos puede comentar un poco cómo ha sido el camino hasta el momento y qué se espera para mejorar ese fruto y ese intercambio de información hidrometeorológica teniendo en cuenta que es una relación que por ahí de pronto está fracturada por cosas distintas y no inerentes al agua Gracias y como les mencioné en mi presentación el intercambio de información climática hidrológica y meteorológica es el primer paso hacia la diplomacia del agua contar con fuentes de datos robustos confiables tanto en cantidad como en calidad nos permite conocer y comprender cómo funcionan nuestras cuencas épocas de sequía en donde hay más cantidad de agua en qué sitios hay más la calidad del agua conocer por ejemplo identificar puentes perdón fuentes o puntos de contaminación todo esto nos ayuda a una mejor planificación a un mejor conocimiento de las cuencas y con eso podemos tomar mejores decisiones a nivel transfronterizo creo que ese es el paso importante que estamos dando desde el proyecto desde la línea base que son los datos y de ahí con datos confiables reales podemos tomar buenas decisiones Vale perfecto gracias Verónica ahora continuamos con una segunda ronda de preguntas yo volvería a Natasha y le preguntaría digamos es muy interesante lo que se menciona la cuenca amazónica y su relevancia y quizás entender si el único sistema que es afectado o impactado por la gestión en la cuenca amazónica es Chingaza en Bogotá o si hay otros A ver efectivamente lo que el estudio nos demostró pues una de las conclusiones de ese estudio es que hay interconexión así como hay interconexión con la parte lejos llamémoslo así de la Amazonía o sea con esa esa Amazonía que si bien está ecosistémicamente conectada con la Amazonía colombiana también hay conexión con los otros sistemas de abastecimiento y por eso era importante darles como la película de dónde es que sacamos el agua nosotros y cómo esos balances hídricos de alguna manera se compensan y por el otro lado si bien el estudio mencionaba que hay una reducción de hasta el 40% en el mediano plazo de las lluvias en las cuencas que abastecen Chingaza pues también hay un incremento de la lluviosidad en las cuencas o en la cuenca del río Bogotá entonces en ese sentido todo está interconectado y todo y todas las dinámicas que están de alguna manera transformándose en virtud de esto que estamos viviendo hace rato pero que al menos en Colombia hasta ahora estamos como digamos se nos materializó el riesgo del cambio climático no de una manera tan drástica como ha sucedido en otras capitales y en otras ciudades de Latinoamérica pero efectivamente ese estudio muestra que lo que se supone que va a haber en exceso en la cuenca del río Bogotá es lo que puede llegar a ser deficiente en la cuenca del páramo de Chingaza o en las cuencas del páramo de Chingaza y por eso es que es importante pensar en esto como sistema y el sistema es total y el sistema es las intervenciones en procesos de recuperación basados en la naturaleza y que efectivamente nos lleven a utilizar esas herramientas de innovación yo quiero simplemente tocar aquí un punto que es fundamental y es poder medir poder medir esos procesos de innovación en las diferentes cuencas para poder tener por un lado líneas base que nos permitan identificar si esas intervenciones son lo efectivas que los modelos dicen que son porque una cosa es planear y además que sí puede que sean soluciones que den mangos bajitos como decimos nosotros resultados en el corto en el mediano y mucho más en el largo plazo pero también poder medir para ser mucho más efectivos esas intervenciones porque no se trata de sembrar reforestar indistintamente hay un tema con comunidades y como lo mencionaba ahora con manejo de esas comunidades que derivan su sustento de las actividades que han venido realizando a costa de los páramos pero que son su sustento entonces todo eso creo que la importancia de poder medir establecer líneas bases y monitorear hacia adelante pues nos va a permitir ser mucho más efectivos en entender también esas dinámicas el acueducto tal vez tiene el mejor sistema de medición en chingaza que cualquier entidad hidrometeorológica de Colombia pues el IDAM que es la principal pero cualquiera que mida no tiene la cantidad de puntos de monitoreo que tenemos nosotros que somos cerca de 60 y ahí es donde es importante utilizar esa información complementarla con otra información que venga del mundo para poder ser mucho más específicos y mucho más precisos en esto que ahora es una incertidumbre y es que va a pasar realmente con las condiciones climatológicas de toda la región Perfecto gracias Natasha y mencionabas el tema de gobernanza y participación ahí yo le preguntaría Alejandro porque yo sé que él mencionaba que habían 28 organizaciones con las que trabajaban en el tema en la Amazonía ¿cómo hacen ustedes para trabajar en conjunto con ellos? porque ahí también hay diplomacia ¿no? como lo venían mencionando Absolutamente es un esfuerzo importante este es el tipo de digamos de asociaciones que requieren liderazgo que requieren acuerdos programáticos pero digamos que hay un fin común que es muy claro y que es muy importante en la Amazonía es la integridad ecológica y la integridad digamos de la Amazonía y de los ríos de la Amazonía con eso claro Amazon Waters en realidad definió un plan después de un buen tiempo de acuerdos relaciones diplomacia de tres líneas estratégicas que creo que caen muy bien en la necesidad de mantener la Amazonía y la conectividad en los ríos del Amazonas que tienen que ver con gobernanza primero que todo después con todo el tema de conservación y priorización si hay algo que tienen que hacer estos estos grandes grupos es definir los temas dos o tres en los cuales se van a concentrar en el corto y mediano plazo y un último que es en realidad por supuesto la base y la principal causa de la afectación de los libres cursos de los ríos y es la falta de planeación en el territorio y como realmente se debe informar mejor a los tomadores de decisión sobre por ejemplo procesos de minería o generación hidroeléctrica de cuál es en realidad el efecto generado con estos procesos de manera anticipada la implementación de los proyectos es difícil pero con el bien común y unas líneas claras creo que ayuda mucho a la gestión Vale, gracias Alejandro por la por el énfasis en gobernanza ahora quizás le preguntamos a Andrea sobre deforestación bueno que es uno de los puntos principales para la seguridad hídrica y ahí cómo nos puedes explicar tú o qué tipo de contribución ha tenido el fondo de agua al nororiente colombiano en controlar o hacer acciones para la deforestación en Venezuela bueno del lado de Venezuela el lado primero hablar un poco del lado de Colombia la alianza de Cuenca tiene aliados importantes que muchas veces son satanizados como es en el caso de los palmeros los bananeros los agricultores que están pues obviamente también haciendo aportes a la producción de la región en una zona en conflicto entonces hay unos datos importantes que se han venido gestando a través de las autoridades ambientales y también en los acuerdos voluntarios propiamente que los proyectos están de los 3.000 acuerdos por decir algo los 1.500 acuerdos voluntarios del lado colombiano en los estados de caracterización biofísica y socioeconómica las personas de alguna manera en las entrevistas que tienen las comunidades también reportan algunas amenazas y eso tiene mucho que ver con la tenencia a la tierra yo creo que la informalidad en Colombia de alguna manera tampoco permite tener unas estadísticas tan reales como lo que dice el IGAC o lo que está diciendo una cosa son los datos del catatumbo que estamos hablando de 20.000 hectáreas de deforestación y otra cosa es lo que reportan las comunidades ese cruce de información en terreno normalmente no cruza y eso tiene mucho que ver pues por la información por la información del lado de Venezuela obviamente en el estado de Mérida que es donde está prácticamente la estructuración del proyecto la universidad ha hecho unos estudios bien interesantes en ese término de poder identificar pero creo que la dinámica de deforestación lo que entiendo es mucho más densa del lado colombiano en este momento en la cuenca de Chamá que es la cuenca donde está el estado de Mérida reportaban muy poco ahí hay tema y la dificultad es un poco de las actividades de producción sostenible y obviamente la contaminación por efectos de nutrientes entonces si se tiene una información de base pero yo creo que el reto ahí es que la información no cruza con la información de terreno ok vale gracias Andrea por destacar esas dinámicas que también son relevantes y son contextos que independientemente de que algunos casos de conflicto sean más visibles o de descoordinación entre países es un contexto que se ve y se observa mucho en todas las fronteras nos quedamos sin tiempo no voy a poder continuar con Verónica y con Juliana pero yo sí les quiero agradecer mucho a ustedes por el esfuerzo esperamos que les haya gustado el panel fue un panel con mucho esfuerzo con mucha preparación donde cada pregunta y cada detalle fue pensado para poderles dar lo mejor el mejor espectro de la diplomacia del agua la financiación y demás y un aplauso para nuestros panelistas y le devuelvo la palabra a Ana Laura nos quedan unos minutitos por si tenemos preguntas en la audiencia ah bueno no sé si alguien tiene una pregunta alguien tiene es que no se ve no quién es yo veo luces no muy bien alguien tiene una pregunta no creo que todo estuvo muy claro sí por favor muchas gracias si es que el de acá no sabe nada y a mí me cortaron no si no yo le hago gracias sí no una pregunta rápida yo sé que estamos cansados todos así que no me gustaría conocer un poco más sobre las tecnologías emergentes que realmente están facilitando esta gestión en la cuenca transfronterizas así que no sé quién quiere contestar tecnologías ah tecnologías entendí quizás yo le yo podría direccionarle esa pregunta a Juliana que yo sé que ella la va a responder Juliana ¿así escuchó? ¿escuchan? sí bueno escuché sobre la sobre la pregunta era sobre tecnologías emergentes sí bueno pues en ese aspecto yo diría que ahora pues con todo lo de lo de la inteligencia artificial pues también la estamos viendo con la aplicación en muchas esferas de nuestra vida pero también en la parte de la gestión de los recursos hídricos creo que va a empezar a jugar un papel muy importante por ejemplo en las predicciones de las de las de las precipitaciones de los eventos extremos como sequías como inundaciones estos modelos que van son aprendizajes de de que involucran muchos datos en volumen pues pueden ayudar a predecir hacer predicciones un poquito más precisas en donde pueden ayudar pues a la prevención y a la respuesta un poco más inmediata por lo que pueden evaluar grandes volúmenes de datos en tiempo en tiempo real entonces yo creo que eso es una parte fundamental que vamos a ver pues poco a poco involucrándose más en la parte de la gestión y por supuesto también hemos visto en los últimos años la parte de detección de de satelital para monitoreo en términos de datos satelitales para mirar calidad del agua contaminaciones entonces yo creo que también en esa parte vamos a ver una parte importante en cómo esta tecnología va a mejorar la detección de ciertos contaminantes emergentes y cómo los podemos prever gracias Juliana yo ahí quizás agregaría marchar un par un par de temas bueno con RTI y con el banco pues estamos trabajando siempre pues en mejorar y promover sistemas para la toma de decisiones a nivel multinacional yo creo que ahí el tema de herramientas emergentes tienen que ver mucho con poder entender la gobernanza de los países antes y hacerle ajustes a todos los protocolos de información específicos que se van a hacer y siempre tener los acuerdos de que toda la información que se va a utilizar no va a ser en detrimento de la otra parte entonces eso requiere que tanto los sistemas como los códigos y demás para contarles no sé el tema de la definición del servidor si el servidor es Amazon Web Services o es Microsoft Assure lleva una negociación de 5 o 6 meses con muchos abogados y demás entonces un poco eso nosotros lo vemos como pues de alguna manera innovación en los protocolos para democratizar la información y también estamos trabajando nosotros tenemos una alianza con el Departamento de Estado de los Estados Unidos que es un grupo interagencial del gobierno de los Estados Unidos para dar soporte a cuencas transfronterizas trabajamos con la NASA con la NOA y con el Cuerpo de Ingenieros y estamos desarrollando y aplicando modelos como en una especie de suite para que cada país escoja qué información y qué modelos quiere tener para utilización en cuencas transfronterizas y eso también pues ha llevado a una negociación y también inclusive estamos optando por una financiación para acoplar los modelos a desarrollo con inteligencia artificial con la Casa Blanca o sea hay muchas cosas que se están haciendo pero al final lo que yo les digo o sea yo soy muy transparente o sea mi espectro es limitado en el entendimiento de la tecnología pero por ahí estando con los científicos y con los técnicos uno puede ser mucho más potente nosotros negociamos y ustedes pueden desarrollar esos protocolos que pueden llegar y por eso hacemos siempre alianzas excelente pues muchísimas gracias Andrés por esta moderación excelente moderación y muchas gracias a nuestros presentadores ahora sí un aplauso gracias Natasha Andrea Alejandro Juliana Verónica cada caso y cada experiencia presentada aquí nos muestra un camino pero también una interrogante o una encrocijada de la que podemos y debemos aprender pero sobre todo debemos dar un paso atrás para salirnos de la caja y darnos la oportunidad de innovar voy a presentar ahora a Marcello Bassani va a dar unas palabras él es especialista en agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y hará el cierre formal del foco en las Américas adelante Marcello a lo largo gracias me va a tomar 30 segundos porque estamos cansados es el penúltimo día de la semana simplemente quisiera bueno decir que tuve el placer el privilegio de ser parte del comité que organizó digamos y coordinó el foco el programa del foco de las Américas quisiera tomarme un minuto para reconocerlos y agradecerlos están acá en sala hicieron un trabajo realmente tremendo así que gracias al equipo el sector de agua es un sector fragmentado en su esencia en particular a nivel institucional a nivel local a nivel nacional regional internacional y en estos eventos en estas conferencias a mí me da la ilusión que capaz sí es posible dialogar es posible crear algo mejor un poco más coordinado este quisiera solamente darle algunos numeritos algunas estatísticas en todas las sesiones y seminarios del foco de las Américas obtuvimos el golden standard con una buena representación de jóvenes como nosotros como todo lo que están en sala tuvimos el 50% de panelistas mujeres 50% hombres una muy buena representación geográfica de México bajándose Ecuador Perú Colombia Chile Argentina y más tuvimos 24 panelistas presenciales y 11 conectados online realmente desde varias partes del mundo lo que demuestra que este formato híbrido funciona así que nada acá cierro formalmente el programa de foco en las Américas quisiera agradecer a todos los coorganizadores y todos los coconviners de este importante evento que se enfoca en esta parte geográfica del mundo como llamado a la acción les dejo con tres palabras que me llevo durante este año de reflexión colaboración diálogo y coordinación así que con esto gracias muchas gracias Marcello de acuerdo y bueno retomando las palabras del inicio de Sergio como nos comentó el agua puede ser una fuente de paz o de conflicto y creo que depende de nosotros hacer que prevalezca la paz la cooperación es esencial como se mencionó en esta sesión y como es el tema de este año en la semana mundial del agua pero ello requiere voluntad y herramientas como la tecnología y la innovación que es el tema de esta sesión no hemos resuelto este interrogante pero sí creo que se han tocado aspectos claves que se necesitan considerar y poner en práctica con prontitud por el bien y el desarrollo sostenible de nuestra región ya para cerrar agradecemos a todos los participantes por su valiosa contribución es crucial seguir fomentando la innovación y la colaboración para enfrentar los desafíos que tenemos por delante en la gestión de aguas transfronterizas les pedimos por favor llenar la encuesta haciendo uso del código QR en pantalla un segundo ahí está les agradeceríamos por favor llenar esa encuesta entrando al código QR que ahorita están viendo en pantalla por favor no olviden seguir las sesiones restantes bueno las sesiones toda la información y todo lo que vamos a estar publicando en redes sociales sobre las sesiones del foco en las Américas y la información estará disponible en el chat y en las redes sociales del BID y bueno fue un gusto estar aquí con ustedes muchas gracias por todo y hasta la próxima aplausos